¡Bien! Siga este ritmo que está sonando Con energía todos a bailar La noche es larga, hay que disfrutarla Con alegría, ven conmigo y canta ¡Bum! El ritmo que pega ¡Bum! De pieza a cabeza ¡Bum! ¡Menea, menea! ¡Sé que te gusta! ¡Bien, salta, baila! ¡La fiesta ya empezó! ¡Bien, salta, baila! ¡Bien, salta, baila! ¡No pares la canción! ¡Bien, salta, baila! ¡Yo sé que te gustó! ¡Te gustó! 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 ¡Yo sé que te gustó! Brinca, suelta, báilalo La fiesta ya empezó Brinca, suelta, báilalo Brinca, suelta, báilalo La fiesta ya empezó Brinca, suelta, báilalo